Voy band es una expresión inglesa vagamente definida para referirse a un grupo vocal o cantantes masculinos jóvenes. Normalmente su adolescencia o su infancia hasta el momento es en parte de su formación. Al ser grupos vocales, la mayoría de las boy bands no suelen tocar instrumentos musicales, ya sea en un estudio o en vivo, haciendo así a la expresión una denominación errónea. Muchas bandas de estos chicos también bailan, dando normalmente interpretaciones altamente coreografiadas. Son un producto de la mercadotecnia y un impacto generacional de la época, viendo una imagen de estos niños bonitos, los cuales habitualmente suelen ser cinco integrantes. La popularidad de las bandas de estos jóvenes llegó a su punto máximo en cuatro ocasiones. En la década de los 60 con Jackson 5 y The Ones Months, en la época de los 90 y principios de los 2000, con grupos como New Kids on the Block, considerados los pioneros de las boy bands modernas, Take That, The Backstreet Boys, and NSYNC, entre otras muchas bandas más. Dominaron la lista de éxitos musicales globales a principios de la década de los años 2000, con la aparición de las nuevas boy bands como Big Time Rush y The One Direction, además de grupos como K-Pop and BTS, y a finales de la misma década como grupos como 5 and Pretty Much. ¿Por qué se habría de considerar que esta gesta de Blast, y por extensiones de los grupos de chicos que cantan en español, por ejemplo, no es una gran cosa si la comparamos con los éxitos y las relevancias logradas por The New Kids on the Block, The Backstreet Boys, on the Take That, NSYNC, One Direction, o muchos más, o por las carreras en solitario de alguno de sus componentes. ¿Y para qué engañarnos? Alguna razón hay, pero ello no impide que el fenómeno de las boy bands en nuestro idioma haya dejado un puñado de proyectos, algún hit y, por supuesto, cientos de miles de corazones de adolescentes rotos en Latinoamérica y en el mundo entero. El inicio de algo parecido a una efervescencia juvenil haciendo ídolos pop se remonta a los años 60 del siglo pasado, el dúo dinámico. Lo cierto es que sería tan prematuro como tramposo definirles como la primera boy band, un formato musical con sus propias leyes y estructuras, a saber de que estas formaciones prefabricadas vía castings, componentes de personalidad e imagen, que no tocan instrumentos, ni siquiera componen, solamente bailan y tienen la cara bonita. Habría que esperar hasta la época de los años 90 para que, por ejemplo, en España y en lugares de Latinoamérica, tradicionalmente se remolque la moda y esta tendencia en casi todos. Se decide sacar partido del auge que estaba teniendo Estados Unidos con las boy bands. El productor y cazatalentos Miguel Ángel Arenas El Capi, asociado al éxito de grupos y artistas como Mecano o Alejandro Sanz, decidió que tenía todo el sentido traducir este fenómeno al lenguaje español. Así, ni corto ni perezoso sacó la primera manga de Chicos de Taz. Los Chicos Taz intentaban emular el éxito de las boy bands norteamericanas, pero también de emular algunas bandas que surgieron en Latinoamérica y que sí habían logrado una gran repercusión en el continente y en los años 80. Desde Puerto Rico, el grupo infantil Menudo se había convertido en una de las formidables máquinas de amasar dinero, fama, éxito y pop con su transformación en un grupo por y para las adolescentes. En México, por ejemplo, teníamos a Magneto con un elenco de integrantes que iban cambiando constantemente, que lograban primero un importante éxito regional y saltaban ya en los años 90 a ser escuchados en todo el mundo gracias a Vuelabuela, versión en español de Voyage Voyage de los franceses de Cireles. Algunos elementos de Magneto han mantenido su actividad, por ejemplo, en Pop Tour de los 90 y han mantenido intermitentes e embarcados en proyectos de índole nostálgica. El tercer componente de este eje pionero de las boy bands latinas corresponde a Mercurio. Otra formación mexicana, desde mediados de los 90, contó con éxitos como Explota el Corazón y que aún hoy en día viven de intentar reverdecer laureles pretéritos. Los 90 dejaron los regueros de las formaciones de menores repercusiones de bandas como Ragazzi, Tierra Acero o Cairo. Así podríamos considerar como a los pioneros más emblemáticos de América Latina, a menudo con su manager acusado de abuso sex, Edgardo Díaz, así como su contraparte de The Jackson 5 en 1968, hasta a los pioneros indiscutibles del arquetipo de la boy band, actualmente conocida como los New Kids on the Block. Pero también a su paso haré algunas menciones honoríficas. The Beach Boy en 1961, Take That en 1990 al 96, Los Hands On en 1992, The Backstreet Boys en 1993, Boys On de 1993 al año 2000, N-Sync de 1995 al año del 2002, The Five de 1993 al año del 2001, West Life de 1998 al año del 2012, Blue del año del 2001 al año del 2005, Jonas Brother del año del 2005 al 2013, The Wanted del año del 2009 al 2014, Big Time Rush del año del 2009 al año del 2014, One Direction del año del 2010 al año del 2016, Outing del año del 2009 al año del 2016, BTS del año del 2013 hasta la actualidad, y Cinco del año del 2015 hacia la actualidad. Pero vámonos al protagonista del programa del día de hoy. Le decían el gran papá. Y Justin Timberlake solía mencionarlo como una de las menciones de su inspiración. Lou Perlman, redefinió la música popular adolescente a mediados de los años de los noventas, con los grupos como Backstreet Boy y N-Sync, pero escondía muchos secretos, un pasado inventado, una fortuna inexistente, delirios de grandeza y denuncias sex que lo llevaron a la cárcel, en donde murió solo y olvidado, tras haber estafado a cientos de personas, incluyendo a sus protegidos. Se calcula que las estafas ascienden a un billón de dólares. La increíble historia de este hombre, que llevó a la decena de jóvenes a ser los amores imposibles de millones y millones de adolescentes en todo el mundo, vendiendo una cantidad inédita de discos, entradas a conciertos, revistas, posters, y muchas cosas más. Este es el centro de The Boy Bands, de Lou Perlman History, el documental que puede verse de manera gratuita a través de YouTube, en el idioma inglés, sin entender para el que narra, por qué se le ha dado tan poca difusión a este tema tan delicado y polémico, como es el tema de la explotación sexilaboral. Perlman había nacido en 1954 en Nueva York, en una familia de clase media judía, y desde chico se había sentido interesado por la aviación. A finales de la década de los años 70, fundó su primera compañía, un servicio de transporte aéreo por helicóptero, que evolucionó hasta convertirse en una compañía aérea transcontinental Airlines, que solía hacerse publicidad y recibir inversiones, pero jamás tuvo ni siquiera un solo avión. Este comportamiento fraudulento, que recién saldría a la luz más tarde, se repetiría en varias ocasiones, y sería un patrón de su vida. En 1989, confiando en que el mundo del espectáculo podría ser un buen ámbito para hacer dinero, se mudó a la ciudad de Florida, y creó Transcontinental Records. Para ese entonces, los New Kids on the Block, habían triunfado de una forma inédita, como la pionera de las bandas de boy band después de Jackson 5. Esto es una fórmula musical compuesta por jóvenes cantantes, que ya había sido probada con The Monkees décadas atrás, pero que él intuyó que podría ser lo mejor. Así que con esta visión, y con un aviso en el diario, Perlman comenzó a realizar casting en Orlando buscando a nuevas bandas. La elección de la ciudad no era casual, ya que muchos adolescentes y jóvenes suelen mudarse ahí para trabajar en los parques, y cuentan con entrenamiento en baile y en canto. A la convocatoria terminaron yendo Howie Durick, AJ McLean y Nick Carter, quienes se conocían desde otras audiciones similares, y Kevin Richardson y Brian Littrell, dos primos que se habían mudado a la ciudad para trabajar en Walt Disney World. Inspirado en los New Kids on the Block, Perlman los bautizó como Backstreet Boys, los chicos de la calle trasera. Cuando la banda comenzó, Kevin tenía 22 años, Howie D tenía 20, Brian tenía 18, AJ tenía 15, y el más joven era Nick Carter con 13 años de edad. Perlman se dio cuenta rápido que para que la convivencia fuera pacífica, y esa confianza se viera en el escenario, debían hacerse amigos, así que los entrenó en su mansión, tanto para ser estrellas, como para convertirse en unos compinches. Tras meses y meses de preparación, debutaron con un tema que se llamaba Quit Playing Games With My Heart, con el que triunfaron primero en Europa y dos años más tarde en Estados Unidos. Todo lo que Perlman no había vivido en su adolescencia, lo hizo con esta banda, comportándose como un joven más, comía pizza cualquier hora, hacía travesuras, recorría a la ciudad en limusina, y otros hábitos que un adulto no debería compartir con pubertos. La primera vez que vi a dos chicas besarse fue en una película porno que nos mostró Lou. Reconoció How We Do, en el documental Show Me What You're Made Of, en el año del 2015, en donde aún se cuidaban de hablar mal de su descubridor, en The Boy Bad Come, en cambio, más detalles de esas primeras experiencias ex, y de cómo el empresario tenía un avanzado sistema cerrado de cámaras escondidas en su mansión, que incluían los baños, las camas solares, donde los jóvenes talentosos solían estar. La fórmula de crear lazos con la banda funcionó a la perfección, y así los Backstreet Boys se volvieron el grupo musical más exitoso y popular de la segunda mitad de la década de los años 90, creando un modelo a seguir para otras agrupaciones. De hecho, su éxito se mantiene hoy sin paragón, el conjunto que ha vendido más de 130 millones de álbumes a nivel global. Eso es algo impresionante. Sin embargo, en plena cresta de la ola, uno de los padres de Backstreet Boys quiso pedir detalles sobre la supuesta fortuna que estaba amasando su hijo, y se llevó la pequeña sorpresa. Brian lo describe con una crudez en el documental. Solo en el año de 1998 habíamos vendido millones de discos y tocando en alguno de los estadios más grandes del mundo, pero nuestras cuentas bancarias estaban vacías. Nada tenía sentido. Nos dimos cuenta que lo que estábamos viviendo no era legal, nos estaban estafando. Cuando el secreto comenzó a circular con el resto de los integrantes, hubo una gran reunión con Perlman para aclarar estos tantos, pero la respuesta que recibieron no fue la esperada. Los magros pagos habían sido acordados en los contratos originales que firmaron cuando ninguno soñaba con ser una estrella. De hecho, de acuerdo con el contrato que habían firmado con Perlman, era legalmente un miembro de los Backstreet Boys. De hecho, era el sexto integrante. Así que de la noche a la mañana, el manager ya no era un compiche tan divertido. Y esta figura, a la que todos respetaban, a la que todos querían, ya no era su amigo, sino un empresario sin escrúpulos decidido a volverse aún más millonario con cinco adolescentes y explotándolos. Lo peor de todo es que ya tenían sus planes cómo reemplazarlos. Y era precisamente con el grupo de NSYNC, una banda casi calca del original, pero con el plus de la novedad. Estas eran las nuevas víctimas de Perlman. NSYNC debutó ese mismo año, en 1998, como otro grupo de supuestos amigos, todos con estilo complementario, con una capacidad de bailar muy buena, y aparte en tonar melodías, sin interés en la composición o en tocar ningún instrumento. Era el modelo de negocio de Perlman. De Perlman tomó todo lo que había aprendido con sus primeros protegidos para perfeccionar la fórmula, pero esta vez lo hizo en secreto. Y cuando el grupo debutó, sorprendió a propios y ajenos. Hartos del maltrato, los Backstreet Boys fueron a la justicia y se enfrentaron con el gran papá. Consiguieron liberarse de un contrato leonino para a cambio desembolsar 25 millones de dólares y les costó mantener su popularidad, ya que muchos de los agentes de los conciertos y productores del medio estaban ahora encantados con NSYNC, gracias a la presión del manager. Y de hecho, su gran primer show fue un ciclo esperado de televisión de Disney, en donde Backstreet Boys, supuestamente no quería participar, porque estaban exhaustos, pero así fueron retirados y sorpresivamente debutó la grupazón liderada por Timberlake. Lo disfrutaba del entretenimiento entre las bandas de una manera casi sádica. Los Backstreet Boys nos odiaban porque sabíamos que habían sido creados para reemplazarnos, y él nos decía que era por celos. Él creó esta rivalidad y nos puso en contra desde el inicio. Si nos cruzábamos en algún evento, no nos hablábamos. Cuentan en The Boy Band con Lance Bass, uno de los integrantes de NSYNC y la cara más famosa de la producción. Pero esta vez la mentira tuvo patas cortas. Alertados por la salida de los Backstreet Boys, los padres de los cantantes de NSYNC exigieron conocer las finanzas de sus hijos, y en la misma semana en la que se anunció que la agrupación había superado los 10 millones de copias vendidas en todo el mundo, recibieron un mísero cheque por solo 10 mil dólares. Fue insultante recibir este cheque y me di cuenta que algo estaba mal, que me estaban mintiendo. Volví al hotel furioso, grité y rompí el cheque en mil pedazos y supe que algo no estaba bien. Recordó Bass, la nueva banda también terminó abandonando a su creador, aunque logró hacerlo sin pagarle absolutamente nada, gracias a que el grupo de abogados encontró una cláusula que le permitió rescindir el contrato original y le dedicó un disco que se llamó No Streaming Attached, que le mostraba como una marioneta que finalmente logaba cortar los hilos y hacer su propia vida. Pero llegaría la caída de un gran simulador. El destino de Perman quedó sellado cuando el FBI se hizo cargo de las investigaciones por fraude que cometió con cientos de personas y particulares que le confiaron sus ahorros con promesas de increíbles jubilaciones y por movimientos sospechosos de dinero en los bancos. Tras permanecer varios meses prófugo en el año del 2007 fue detenido en Bali, Indonesia y condenado a 25 años de prisión por declararse culpable de una estafa millonaria por 300 millones de dólares con un esquema de Ponzi. El ex-manager ingresó a la cárcel en el año del 2008 y murió el año del 2016 de un ataque cardíaco. Hasta su último día aseguraban que si lo dejaban libre podría ser que la boy band más grande de la historia recaudara todo el dinero que necesitaba para reparar sus errores. Me dolió su muerte pero a la vez sentí una profunda lástima porque no tuvo chance de hacer lo correcto y eligió lo contrario. Eso sea probablemente lo que más me duele de todo el asunto. Explicó Brian Littrell en un documental Espero que haya encontrado algo de paz Dios te bendiga y descansa en paz Lou Perlman escribió Timberlake en Twitter mientras que su compañero de NSYNC Bass escribió que Lou no pudo haber sido un empresario modelo pero hoy no estaría haciendo lo que amo si no hubiera sido por su influencia. Descanse en paz A pesar de que Timberlake es el mayor descubrimiento del fraudulento manager su testimonio no aparece en el documental y pocas veces se refiere a él públicamente. Su madre se aparece en la producción de YouTube Original programa que les recomiendo y se los dejaré aquí en la caja de descripciones y lo hace en un tono casi conciliatorio. Creo que en el fondo de su corazón Lou realmente quería ser el sexto miembro de estos grupos y que buscaba el éxito pero sacó ventaja de eso. El único integrante que en paz descanse que aún defendía a Perlman era Aaron Carter hermano de uno de los integrantes de los Backstreet Boys y que también tuvo una breve carrera a su lado. En su visión el manager no actuó de mala fe sino que fue muy generoso al ofrecer su talento y su dinero para crear carreras exitosas en la industria con buenos testimonios sobre todo con sus amigos de la infancia pero sin demasiada originalidad en el planteo de las Boy Band como no tienen el mismo impacto como The Living Neverland y el documental que denuncia los abusos de Michael Jackson y de hecho no ahonda demasiado en una de las acusaciones más grandes y oscuras que cayeron sobre el empresario una vez que cayó en una desgracia que acosaba a los jóvenes y que aparte su interés para que las Boy Bands fuera sexualizado. La revista Vanity Fair llevó adelante una investigación muy dura y hoy denuncia judicialmente pero aquí la cuestión es tomada sin demasiada profundidad. Es una cuestión muy lógica el mundo no se cansa de consumir a las Boy Bands antes de llamarlas Boy Bands este concepto de grupo vocal masculino se denominaba como Barbershop Quarters cuartetos de barbería porque en el siglo XVIII en Estados Unidos las peluquerías eran un punto de reunión social como el barbedo siempre canturreabas las mismas canciones los clientes se acababan uniendo y esa espontaneidad acabó profesionalizándose los musicólogos consideran que este estilo fusionaba la tradición del folclor blanco idealizando el amor y del negro soul a pesar de que los Beatles sean considerados la primera Boy Band por la popularidad individual de sus cuatro miembros y por su personalidad definida y sobre todo por el fenómeno fan que a partir de ese entonces sería esencial para comprender cuáles serían las Boy Bands los Jackson 5 fueron mucho más influyentes porque este estilo pop y el vestuario de fantasía y por supuesto la coreografía colocada en una vez siguiendo el ADN de lo que hoy en el mundo entendemos por una Boy Band cuando Michael Jackson emprendió su carrera en solitario en New Edition se autoproclamó como el heredero de los Jackson 5 de los años 80 aportando un sonido más urbano y una ropa más deportiva y una credibilidad callejera ya no estaban compuestos por ídolos sino por chavos comunes y corrientes New Edition sigue siendo un ícono para la comunidad afroamericana pero jamás llegaron a trascender en el mercado masivo por la culpa de 5 letras NKOTB The New Kids on the Block sonaba a electropop británico pero fusionado con el RP de New Edition ellos fueron en realidad el canon de la Boy Band durante dos décadas blancos que se comportaban como negros si su I Be Loving You Forever sonaba a Lionel Richie años después I Never Break Your Heart de Backstreet Boys era prácticamente la misma canción de I Make You Love To Do de Voice To Men armonías vocales azul falsetes versos hablados New Kids on the Block no era de Boston y como New Edition hicieron que sus orígenes obreros en una imagen que marcaba una estrategia de Take That y de Backstreet Boys pero quizás la mayor innovación que aportó de New Kids on the Block fue la categoría de sus miembros en un prototipo que se repetiría una y otra vez con más éxito en una reencarnación porque si los arquetipos son arquetipos es porque son infalibles y porque son un negocio así que cuando New Kids on the Block fue demasiado lejos en su robo de la cultura negra o mejor dicho del hip hop que se volvió Main Street y el mundo se dio cuenta de lo que estaba pasando rapeando en Dirty Dag su fama se extinguió y se separaron pero todavía quedaba lo mejor por venir tras un lustro en el que el pop parecía descomponerse en un híbrido devoraba el hip hop y el grunge y el british pop el Eurodance y así resucita en 1996 para iniciar la etapa más rentable en toda la historia las Spice Girls Aqua Hanson despertaron a una generación que había crecido con una música alternativa en la radio comercial y que de forma colectiva descubrieron que el género musical era más masivo de lo pensado y como de una droga se tratase el pop al fin y al cabo es una fórmula adictiva se preguntaron cómo podían haber pasado toda su vida sin ella y dónde podían conseguir más tan insaciable se mostró al público que en aquella época no triunfaba una boy band sino dos tres o quizás cuatro y ni siquiera ofrecían alternativas con las rivalidades musicales tradicionales enfrentadas en postura como los Beatles que era más luminoso y los Rolling Stones que era más salvaje Backstreet Boys y NSYNC eran dos versiones de exactamente el mismo producto tenían el mismo producto Max Martin que después lanzaría a Britney Spears utilizaría la misma fórmula Backstreet Boys vendieron 100 millones con cuatro discos NSYNC vendió 70 millones con tres discos así que Backstreet Boys incluso vendieron todos esos álbumes con dos únicos tipos de canciones repetidas tres veces el medio tiempo de Funky Keep Playing Games As Long As You Love Me I Won't Eat That Way y la mega producción avansalladora en la que cantan sobre cuatro éxitos que tienen With Going Going Not Get Down Everybody Backstreet Boys Alarge That Life ambas batieron sistemáticamente el récord de más discos vendidos durante sus primeras semanas esta rentabilidad colosal y aparente espacio para dar un producto similar hizo que sugieran docenas de imitaciones como Five West Life 98 A1 East 17 o Blue ninguno de sus nombres significa absolutamente nada pero quedaba bastante bien como sus caras su coreografía o sus canciones eran de chavos de moda aportaban giros sobre la fórmula pero nunca se alejaban demasiado de ella la boy band debería tener una serie de elementos visuales coreografía fluida pero la clave definitiva de sus éxitos era que por encima de estos cinco arquetipos todos respondían al perfil de joven en onda carismático y quizás en algunas ocasiones sin tener algún tipo de talento pero eran agradables para el consumidor convirtiéndolos en un producto altamente rentable es probable que si mencionas el nombre de una boy band durante una cena alguien acabe pronunciando las palabras de cuál era tu favorito elegir y sentirse atraída por enamorarse desquiciarse por algún miembro de estas boy bands contribuía a la construcción de una identidad en la cual en una etapa de adolescencia marcada por un despertar sexual una nueva forma de relacionarse entre estos roles de género o la búsqueda de referentes culturales que sean solo tuyos y a la vez las necesidades de pertenecer a la comunidad las boy bands saciaban estas cuatro paradas del proceso de maduración y lo más importante que en ese momento en que la niñez empezaba a recibir una paga y a disponer de dinero propio ser adulto también pasaba para entrar en la cultura del consumismo y siempre habría alguien asegurándose de que cada generación de chicas tenga una boy band en la cual podrían gastarse sus primeros ahorros por otra parte la energía desbocada e incontenible que generan las hormonas necesitan ser canalizadas y por eso los adolescentes gritan en los conciertos gritan viendo películas de terror y gritan en el metro pero volviendo al despertar sexual en un momento en que las chicas adolescentes no consumían a diferencia de otros chicos de su edad que si lo hacían las boy bands ofrecían un producto erótico porque estaban buenísimos esta es una de las primeras razones que dan las fans cuando se les pregunta por su admiración que basta un par de coca colas para convertirse en a kermark queremos un hijo tuyo le gritaban a mark owen pero eso si era un porno inofensivo porque eran buenos chicos sin consecuencias tampoco es que fuera a pedirle un rollo y tampoco era para que se cruzara con kevin en un hotel y socialmente esto era aceptado el videoclip de quit playing games debería contabilizarse como una preliminar sexual pero eso no resulta vergonzoso al verlo la trascendencia masiva de las boy bands en la cultura popular se beneficia de lo abstracto es vacío es impreciso y sus letras no tienen trasfondo la mayoría de sus letras no tienen sentido tienen absolutamente nada de sentido conceptual ni narrativo ni gramatical o semántico pero que lo mandaron como letras provisionales a la discográfica que les encantó estaban compuestos por adultos pero también por empleados y por frases cursis e impersonales con las que cualquier chica pudiera sentirse identificada y por otra parte sonaba como los mensajes que les mandabas a tus novios en ese tiempo paradójicamente el objetivo último era siempre hacer sentir bien a la destinataria o sea la chica única y sentirla especial por ejemplo Get Down que dice eres la única para mí la única que necesito me vuelves loco porque no hay otra como tú te voy a poner arriba en mi lista si se dan cuenta son palabras muy burdas y muy absurdas pero la gente las mujeres en esa época las empoderabas sin embargo Backstreet Boys y NSYNC fueron introduciendo elementos que rompen con su discurso de amor petrarquista por ejemplo En The Cold una canción de los años 2000 que sonaban al futuro tienen un problema de cobertura mientras llaman a su novia para decirle que van a llegar tarde en realidad le están poniendo los cuernos en Everybody de Backstreet Boys Nick Carter pregunta soy original soy el único soy sensual y sus compañeros responden que sí a las tres dudas sabiendo que cuando el cantante en directo sus fans también afirmarían sumisas la misma cosa en aquel video los cantantes encarnaban a cinco monstruos clásicos aportando cierta sensación de amenaza aunque ludica a su imaginario pero por ejemplo NSYNC fue más allá porque NSYNC son la boy band más siniestra sacudían golpes de pelvis con una violencia gratuita y claro los cinco a la vez manipulaban la inseguridad de su amada The Girlfriend ¿sabes tu novio cómo se siente? ¿sabes siquiera que estés viva? él no ama tu mirada él no ama tu sonrisa debería ser mi novia yo te trataría bien seguro que tus amigas te dicen que debería ser mi novia bordeaban en el trastorno mental no importa lo que hagas siempre sentirás dolor conmigo y sin mí y así mismo por ejemplo en la canción de Bye 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 ellos eran las marionetas y sus fans eran las criaturas gigantes que les perseguían sin descanso y ellos gracias a sus coches de alta gama que habían conseguido con su trabajo lograban escapar en It Can't Be Me eran muñecos que se volvían de carne y hueso cuando una chica los compraba solo hay una cosa de la crítica musical que aborrezca a todas las boy bands reconocer uno de sus mitos fundacionales los Beatles no habrían existido sin sus fans adolescentes la boy band es fácil de ridiculizar no solo por ser un producto que no esconde ni se avergüenza de su naturaleza comercial sino que también porque sus miembros perpetran una falta imperdonable renunciar a la virilidad por mucho que se saliese de un videoclip jugando baloncesto las boy bands vendían una sensibilidad una puesta en escena y una producción musical asociada a los cantantes femeninas por ejemplo en As Long As You Love Me The Backstreet Boys se sometían al escrutinio de cinco mujeres que los observaban con lascividad para repartir celos pero no importa visto desde afuera resulta absurdo como cualquier tipo de secta porque no están concebidos para ser vistos desde afuera sino desde adentro del fenómeno y es por esto que el legendario video de fans de Take Me That en el aeropuerto es un clásico a nivel mundial pero si se le presta atención es un relato con una lógica interna sin fisuras les habían dicho que iban a salir por esa puerta y era mentira las niñas enajenadas si predultas que acababan de descubrir que el sistema engaña al individuo también cada boy band tiene una canción unánimamente respetada por la comunidad musical las únicas que todos tienen en común es que funcionan como símbolo de nuestra propia mortalidad las boy bands como los seres humanos nacen, crecen, se reproducen y mueren en 1990 tras cuatro años de carrera y cuatro discos y dos años después de su primer top 10 New Kids on the Block cantaron Tonight era una canción retrospectiva con un guiño a los títulos de sus singles más conocidos porque cuatro años son mucho tiempo para una boy band ningún ha conseguido conquistar a más de una generación en cuanto a sus fans se vuelvan adultas porque ellas los van a abandonar pero el mismo motivo de que los adoraron en primer lugar son un rasgo visceralmente intrínseco a su pubertad y por lo tanto hay que dejarlo atrás como un cierto bochorno ser fan de una boy band es una especie de peaje como toda mujer que pasa por una adolescencia y deja de serlo es un ritmo de maduración pero también se materializa en una sororidad ninguna mujer adulta se reiría de las adolescentes que pierden la cabeza por una boy band porque en cierto modo es una herencia cultural que se transmite entre generación y generación de chicas y por eso todas las boy band nacen con fecha decaducidad pero como ocurre con cada nueva generación los últimos en llegar creen que se han dado cuenta de la clave del triunfo creen haber descubierto algo que los anteriores no supieron ver en el año del 2014 cuando le preguntaron a One Direction si su burbuja iba a explotar en algún momento Liam Payne aseguró que el truco es que no hay burbuja su compañero Harry Style lo respaldó estamos en una posición increíblemente afortunada porque todo lo que ha ocurrido con nosotros en las redes sociales no tiene precedentes 5 meses después Sheehan Malik abandonó el grupo 7 meses después One Direction se separó Styles tenía razón en su fenómeno en internet que era inmediato pero obvio que si internet hubiera existido en esos tiempos de los Beatles ni New Kids on the Blood ni Backstreet Boys serían ni sombra de los Beatles y One Direction no habría logrado nada nuevo así que One Direction debutó apelando a las veneraciones románticas de sus predecesores por ejemplo What's Make You Beautiful pero después de construyeron los estereotipos de las boy bands con videoclips en los que trataban de ser románticos empalagosos y salía fatal se reunían con ejecutivos que pretendían moldearles un arquetipo imitando estrellas del pop masculino que les habían influido se reían se reían pretenciosamente y artísticamente de coreografías y hasta cantaron una canción llamada Best Song Ever creo que era oh 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 creo que era ye 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 pero dio igual ser consciente de que eres una boy band no te libra de ser una boy band creerte distinta a las anteriores tampoco si cae un árbol en la amazona y nadie la escucha va a hacer ruido si una boy band está compuesta por señores de 40 es una boy band una de las tramas del documental Show Me It That You're Made Of es la hazaña de la superación de Brian Littrell en sus problemas del corazón y su mala forma física como se distorsiona y distonía crónica que le impide liderar la banda como el público lo recuerda y si quiere regresar tiene que ser dándole a ese público lo que ha pagado por ver así como en YouTube y los creadores de contenido tienen que darle al público lo que ha pagado con ver con su like las nuevas canciones más maduras y acordes con esta realidad son trámites para llegar a los hits pirotécnicos pero porque querrían volver a verlo de cualquier caso en teoría tienen dinero para su vida y para la de sus hijos la respuesta es que por un lado la boy band como el ser humano no procesa realmente la mortalidad y por otro que aunque a menudo se pase por alto que los integrantes de estas boy band son personas con vocaciones musicales y en muchos casos eso es lo único que saben hacer lo único que los hace sentir valiosos es un tema entrénseco y es porque la gente paga por una fantasía también una fantasía distinta a la que consumieron hace 20 años entonces en ese tiempo era un espejismo pero era un espejismo de unos chavos guapos jóvenes que bailaban y que tenían coreografías padres ahora es el cuarentón que se trasviste en esos jóvenes pero tratando de construirse en esos mismos cimientos el mundo real no debe alterar el producto I.J. McKinley ha atravesado varios tratamientos de rehabilitación por adicciones Nick Carter ha sido denunciado por agresión sexual y Brian Littrell ha defendido su voto contra Donald Trump pero esos no solamente son los hombres que la gente va a ver a los conciertos esa gente va a ver a los Backer Street Boys chicos perfectos entusiastas y carismáticos y da igual que ya no sea ninguna de esas cosas basta que lo parezcan tantito la paradoja es que conquistaron el mundo con sus cualidades de chicos corrientes y el mundo ya no quiere ni oír ni hablar de sus miserias así que en sus últimos álbumes el DNA vendió 250 mil sirifísicos en una semana más que cualquiera de los tres anteriores y no es porque la gente fuese a las tiendas a comprarlo sino porque los regalaban en cada entrada para adquirirlos a su gira la moraleja es que si una boy band aguanta el suficiente tiempo verán como pasan de bochornos anticuados a un producto nostálgico ahora la nostalgia se cotiza muchísimo más ahora la nostalgia no tiene prejuicios en los conciertos de los Backer Street Boys hay mucho más hombres ahora que hace 20 años porque aunque no fuesen fans no pudieron evitar escuchar sus canciones y ahora no sienten la presión de negar que les encantaban un video de YouTube una canción de Spotify o la entrada de un concierto pueden transportarte a una época en la que todo era más sencillo en la que nunca te harían llorar sonaba como una promesa en firme la sociedad necesita estribillos porque restablece nuestro sentido del orden y si las boy band son un símbolo de mortalidad seguirán escuchándolas por el resto de los restos amén mientras esta industria se basa en este tipo de estereotipos de estos jóvenes que no se pueden vender de un concepto aspiracional podemos ver el trasfondo de los abusos contra estos jóvenes como el grupo menudo como la llegada de la serie suete a mi moto que retrata el ascenso a la fama y ciertas vicisitudes del manager Edgardo Díaz y el grupo puertorriqueño bajo su mando menudo es el interés por profundizar en los aspectos que marcaron la historia de las boy band que se ha hecho evidente para una trayectoria profesional que comenzó en el año de 1977 no únicamente hubieron grandes éxitos y proyecciones internacionales viaje por toda Latinoamérica y más allá del continente la banda llegó al Japón con éxito sencillos acapararon las listas de hits y millones de fanáticas embelesaban con el quinteto de adolescentes puertorriqueños en aquellos años la gloria de las agrupaciones no fue todo color de rosa pues al igual que otras bandas juveniles la historia de menudo posee un lado oscuro marcado por rumores y pasajes relacionados con explotación infantil las drogas y las acusaciones de abuso sex la de lou perlman es una de esas historias de los grandes estimadores de hollywood que acostumbran a llevar a la pantalla grande material apto por martín escocésar sin duda alguna y no es sin embargo una película de las que se han vuelto protagonistas al hombre de oro creando una estafa de grupos como backstreet boy n'sync o o town sino este documental de point back count disponible en youtube original en la que se narra el ascenso y la implosión de un sinvergüenza inigualable con una especial inclinación por los jovencitos en una recapitulación del programa Piedelman desde muy joven empezó a dar muestras de su talento natural para la estafa poco después de terminar sus estudios montó una empresa de alquiler de zeppelins sin tener uno solo en su propiedad Piedelman nació en Queens Nueva York logró convencer a los representantes de la marca de ropa Jordache para que alquilaran uno de ellos y con el fondo construyó un defectuoso que acabó por estrellarse el asunto acabó en una demanda por ambas partes y 7 años más tarde Piedelman por estas cosas de la vida lo compensaron con 2.5 millones de dólares lejos de desistir el primo de Arca Kunkel fundó otra compañía de aviación Arship International con la que logró recaudar 3 millones de dólares a través de acciones con la ayuda de un broker con problemas constantes con los reguladores y firmar contrato con McDonald's MetLife y SeaWorld aunque el negocio se acabó yendo a pique las acciones pasaron de 6 dólares a 3 centavos ya para ese entonces Piedelman volteaba en aviones privados y tenía una gran mansión gigantesca en Orlando, Florida sus nuevos residentes desde ahí comenzaron a fraguar un salto al mundo musical años después de haber intentado sin éxito una banda en su época en el instituto Piedelman puso su anuncio en un diario local para reclutar y así como ya lo platicamos a lo largo del programa nacieron los Backstreet Boys el fenómeno de los 90 que formaban Brian, Nick Howie, AJ y Kevin se acabaron convirtiendo en la banda de jóvenes más exitosos en la historia musical con más de 130 millones de dólares vendidos en disco de oro platino diamante en más de 45 países y aún así el único que se hizo millonario fue Piedelman y a los chicos se les dio un cheque solamente por 300 mil dólares el documental ahonda en ese aspecto en una escena con varios miembros de NSYNC y un grupo que formó parte Justin Timberlake que acudieron a una escena invitados por su manager para celebrar los 10 millones de discos vendidos y fueron con la ilusión de recibir un cheque que les iba a cambiar la vida pero solamente le dieron 10 mil dólares a cada uno todas las bandas que ayudó a crear Piedelman con excepción de US5 lo acabaron demandando y lo llevaron ante los juzgados por estafas y falsas representaciones después saldría a la luz su tendencia a pasarse de la raya con los chicos y con denuncias por intento de abuso sex con los jóvenes cantantes el escándalo financiero fue la menor de sus injusticias así aseguró a la revista Vanity Fair Jim Carter la madre del cantante de Nick Carter en una investigación en la cual se le acusó de desnudarse delante de los chicos a ver con ellos sin embargo por ninguna de estas acciones terminó yendo a la cárcel fue por una estafa piramidal tras robarse más de 2 mil inversiones hasta 317 millones de dólares durante 15 años huyó tras ser demandado por el estado de Florida y fue capturado en Indonesia en el año del 2007 donde fue sentenciado a 25 años de prisión por distintos crímenes en el año del 2010 sufrió un derrame cerebral y en el año del 2016 murió mientras estaba en la custodia en la institución correccional federal en Texarkana Texas la historia de Luke Perlman llegó a YouTube Originals donde lo pueden ver en el documental de The Boy Bad Con la historia de Luke Perlman que narra el lado oscuro de la industria musical y uno de los mayores fraudes en Estados Unidos documental que te recomiendo ampliamente y también te comparto esta información en este trabajo de investigación agradeciendo de antemano su amable atención e invitándolos a suscribirse al canal y apretarle a la campanita para que YouTube te notifique por mi parte es todo y me despido no sin antes agradecerle a todos los miembros del canal por apoyar este proyecto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!